Hola a todos gente, soy MisterKeroro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Esta vez no es Fall Guys, es otro juego, estamos en Roblox Y diréis, pero Keroro, a ver, ¿qué está haciendo en Roblox? No entiendo nada Pues hace unos días Rubius anunció un torneo que iba a hacer de streamers y youtubers Donde iban a jugar en el Roblox al juego del calamar 54, 3, 2, 1 y... ¡Keroro! Está malito Keroro, está malito con el Fall Guys Y seguramente esté malito aquí también, eh Seguramente se ponga malito con el Roblox y se ponga Trey Heard Seguro que ya se ha puesto Trey Heard ya Y sí, yo seré un participante en los juegos del calamar organizados por el Rubius Vamos a jugar un montón de streamers No sé exactamente cuáles pruebas sabrán, qué servidor jugaremos de Roblox No sé si será uno nuevo, no tengo ni idea El día de hoy, gente, vamos a jugar una partida y vamos a ganar una partida En el juego del calamar en un servidor que se llama Hexagame Y nada, gente, espero que disfrutéis del vídeo Espero que dejéis un like que se agradece mucho Suscribiros al botoncito rojo que se agradece un montonazo Y a ver si podemos ganar en el torneo Estaría guapísimo Y si queréis verme jugar más Roblox al juego del calamar, ¿vale? Seguramente hoy estaré todo el día en directo jugando a esto Que hay que tener cuidado con este Hay que tener cuidado con este De hecho, te voy a eliminar, ya está Te elimino, no participas, me das miedo Venga, empezamos ¿Cuántos somos en la lobby? 83 personas, vale Vale, por lo que estoy viendo hay dos personas más con una victoria Vale, por cierto, yo he ganado una partida, gente He ganado una Y luego hay uno con dos wins Por lo que estoy viendo, vale Ok, perfecto Es más fácil en móvil Pero, por ejemplo, luego el de la galleta Es más complicado, creo, en móvil que en PC El de la galleta es muy fácil en PC Venga, va Vamos allá Venga, va, que sí, que ya sabemos cómo funciona Hombre, luz verde, luz roja Luz verde, avanzamos Luz roja, te paras Felicidades, muy bien Venga, va Hay un montón He visto uno Luego buscaremos más Cuando haremos una partida en este modo En el hexagame Que es este Vale Vale F F Luego buscaremos otro Luego Hay uno Que se toma Venga, hasta luego Hay uno que es increíble, tío Que está hasta la sala de Antes de ir a los minijuegos y todo ¿Sabes? La sala esta de las escaleras Que va subiendo Está guapo, está guapo Vale Ok Vale, no, no Mal Vale ¿Cuántos jugadores hay? Creo que lo máximo que pueden entrar En cada partida Son ciento o veinti algo Creo Pero en esta lobby Creo que éramos ochenta y algo Creo Vale La siguiente Llego ya La siguiente Venga Venga ¿Por qué ir de listo El primero? Perfecto Ya estamos ¡Bien! Vale Otro muerto Hay uno allá al principio ¿Sabes? Del todo Está hasta el Fortnite En Roblox Hay un Fortnite Que puedes construir Escaleras Rampas O sea Rampas Paredes O sea Un Fortnite Aquí ¿Sabes? Vale Quedamos Cuarenta y tres Personas vivas Ok Vale Este de aquí Es el de recortar la galleta Al menos en este server Es bastante fácil hacerlo con el ratón Con el móvil es bastante más complicado Y la gente muere muy fácil La gente Con el móvil aquí Y cada uno Las pruebas Están hechas de una forma ¿Sabes? Y todo está hecho De una forma diferente Eso está guapo Vale Esto por aquí Esto por aquí Por ejemplo Hay un servidor Que hacer esto El de recortar la galleta Súper difícil El que lo he visto antes Vale Perfecto Ya está Listo Vale Perfecto Pues ya estaría A ver ¿Con quién vamos? Venga Recorta la galleta Bro Que tienes pasteles Ahí en la cabeza Ánimo 20 personas quedamos Ok Oye me han entrado ganas De jugar Roblox Ahí me han entrado ganas De jugar Roblox Gracias al juego del calamar No van coño O sea Vale Ahora viene gente La parte de la serie Donde La gente se Se matan Entre ellos O sea ahora se hace de noche Y la gente se mata Entonces yo me voy a quedar aquí arriba Y vamos a campear Vale Vamos a coger el cuchillo Y nos quedamos por aquí Vale Los de abajo están peleando ya Matándose Y como buen glitcher que soy Sé que si hace así A ver Si me sale Te puedes quedar aquí bugeado Perfecto Literalmente Tres horas de juego Ya aprendí esto Vale Perfecto Joder Me caigo Un minuto Bueno da igual Me voy a quedar aquí Que si me viene alguien No lo veo Vale Hay uno que está a punto De morir ahí Vale Quedamos 19 La siguiente prueba Es por equipos O sea me viene uno Vámonos Vale Vale bien 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 Sapiro Sapiro Vale la siguiente prueba Es de equipos Así que renta Que el número De personas sea par Porque si es impar Es un poco Viene a por mi No 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 viene Vale Debería quedarse el número Así en 28 No en 18 Perdón Que no muera nadie más Please A ver voy a mirar Si hay alguien tocado Por aquí abajo Hay uno muy tocado Van a morir Molaría matar Vale hay que matar a ese Sí o sí Hay que matar a ese Para que queden pares A por él A por él A por él A por él No Matar a uno más No tío Creo que somos impares Somos impares tío Si es impar El que queda suelto Se salva Yo creo que el que A ver En la serie pasa eso Creo que aquí Te meten A jugar la prueba Aunque seamos impares ¿Sabes? Vale hay un equipo Con 8 Y otro con 9 A ver si hay suerte Es que si somos uno menos Es complicado ganar esto Con uno menos Perfecto ¿Cuántos somos? Uno Eh Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Estoy contando 8 Tío No sé cuántos están En el otro lado Pero yo he contado 8 Con la gente en medio Y tal ¿Sabes? Pues nada Vamos a ver si podemos Ganar Pero vamos Lo dudo ¿Cómo tiran? ¿Le da más fuerte a un botón? Hay servidores Que es clicar muy rápido A un botón Pero ese servidor Por ejemplo No me gusta Porque hay gente Que utiliza autoclicker Y No se puede ganar ¿Sabes? Rollo Este por ejemplo Hay que darle Al pull Es como un Kovacs ¿Sabes? Tienes que Es el Kovacs Eh Estamos ganando de momento Creo Es un Kovacs Tienes que darle ahí Entonces es mejor Porque esto del autoclicker Pues no sepa nada ¿Sabes? Vale Bien 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 Estamos en empate Más o menos Vale Pull Pull Va Va Vamos Yo creo que vamos ganando Por muy poquito Va Equipo Va 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 Tirar Tirar Vale 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 Vamos Bastante igualados Creo que seguimos un poco por delante Nosotros Y esto para que la prueba no sea infinita Creo que se va cortando la cuerda Y se va haciendo más pequeña O va pasando algo Para que más pronto te caigas ¿Sabes? Vale Bien Ahí la hemos hecho bien Están a punto de caer Caen Caen Están a punto Les queda poquito Va Va Un poco más 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 Vale 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 Va 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 Vale Le queda nada Cuanto caiga uno Ya está Ya hemos ganado Porque no puede empujar ya uno Vale 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 Venga va Que caiga uno Que caiga uno Que caiga uno Dios Están ahí en el límite Ya está Ya cae Ya está En cuanto cae uno Pues como hay menos gente tirando Ya está Bien 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 Vale Estamos ¿Eh? Aquí la clave A ver Esto en verdad Está un poco mal hecho ¿No? Porque Pueden salir De uno al cinco O sea pueden salir Una canica Dos Tres Cuatro O cinco Vale Si dices impar Hay uno Tres y cinco Si dices par Hay dos y cuatro Entonces Hay más posibilidades De que toque impar Que toque par O sea hay tres posibilidades De que toque impar Y dos que salga par Entonces Elegir impar Es una tontería ¿Sabes? Lo mejor es shot Claro, claro Lo mejor es shot Y ya está Aparte como El cinco Es el número más alto Cuando consigues A cinco O sea Si salen cinco canicas Ya es casi imposible Que pierdas ¿Sabes? Porque tienes un montón Venga va Cinco, cinco, cinco Que salgan cinco Vamos Venga Venga tú Cinco de una Eh ¿Vas a ir otra vez? ¿O qué? Otra vez impar Si sale otra vez impar La siguiente Voy a darle a par La siguiente Ok, ok, ok Eh Voy a darle par Vale, voy a darle par Tenemos dieciocho Si conseguimos dos Pueden salir dos o cuatro Si salen dos Todos hemos ganado ya A las veinte Ya clasificamos Buah, que salga par Eh Venga va De una, eh Par, 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 par Dos cuatro Dos cuatro Dos cuatro Dos cuatro Oh, shit Vale Bueno, ha salido impar Una canica Vale, voy a Voy a ir impar otra vez O sea, impar, impar Y listo Ya tenemos veinte Pues nada Literalmente ha salido Todo impar En cuatro rondas Creo Toca la de las pasarelas Estas de cristal Yo voy a prepararme Para cuando entremos a la prueba Y poner last Para ir el último Yo no, yo no Yo no voy a saltar O sea, alguien siempre se arriesga Alguien Alguien Siempre Vale, voy a poner por aquí Eh Last Ya está Yo ya, yo ya lo he dicho Tirar, eh Yo Quiero ver como Como vais palante Ojo, ojo Que va No, no vayas por ahí Que no se puede ir Uf Uf, casi se muere solo, tío No se puede ir por el rail No, no Pero es que Es que Hemos desperdiciado a una persona Somos cinco Vale, bien Esa es esa, ok Vale Vale, bien Venga, va Siguiente Venga, ir tirando, eh Yo no voy a ir Ya os aviso Venga, va Ojo Bro, ese pavo Es Dios Es Dios El de la rana, eh Es Dios Es Dios Go El tío Hice ya Ya Yo ya he saltado dos A mí ya No me miréis, ¿sabes? No te puedo creer El tío Ojo Que ha ido Bro ¿Vale? Y ahora le voy a poner al otro Amurag Le voy a poner Amurag Go Como vaya me parto Yo no me lo voy a jugar En plan Que vayan ellos Eh Ojo Increíble Vale, estamos en la final, gente Se viene, eh Podemos ganar, gente El juego del calamar, gente Final Vale, aquí Hay que empujar a la gente ¿Vale? Y hay que echarlos fuera Del calamar O matarlos O sea, o pegarles puñetazos Hasta matarlos Venga, pa' tu casa Venga, muere Vale, ese tío ha pillado ya Ese ha pillado ya un poco ¿Vale? ¿Te la paso? Ay, cuidado Vale, vale, vale Bien, bien, vamos bien De vida, vamos bien Vamos bien, vamos bien Jugando con cabeza, gente Con cabeza, con cabeza Hay que jugar con cabeza siempre ¿Vale? Venga No, no le he dado ¿Vale? Vale, vale Hay que aguantar a que vengan ¿Sabes? Que vengan Vale, bien Le he dado Ok, ok Vale, hay uno bastante tocado Eh, mi vida no la veo Vale, bien Bueno Uf, están muy en el borde Ay, ay, vale Ese tío Guau, ese tío está pillando Vale, tengo full vida O sea Se ha suicidado el solo What the fuck Vale, bien Guau, guau ¡Qué maliza! Bueno, la que le está cayendo ¿Vale? ¿Vamos? Vale, creo que está jugando Campeando al borde Para que yo vaya ¿Sabes? Uf, otro golpe más por aquí Eh, ya está ¡Vamos! Let's go GG's, gente Segunda victoria En el juego del carabán Let's go En verdad Ha sido muy guarro En esta partida En plan Muy asqueroso ¿Ha sido la primera partida Que he jugado hoy? No ¿Ha sido? Ha sido la No sé, la verdad No sé cuántas partidas llevo 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 No sé cuántas partidas llevo